Tiene energía, que esto es subir a red, así que quiero que me respondan. Esto es verso... Verso... Vamos a recibir con un fuerte aplauso a KUNS vs. RIFLES. Uy no, ¿dónde estás? Aplausos, gente. Muchachos, cuatro por cuatro, cuatro entradas. Arranca el RIFLES. Dale, sub. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Mano, mano! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Merso! Buenas noches, soy RIFLES, me presento. Están sacando a base a perros en este momento. Pero algo están olvidando, claro que por supuesto Gente, recojan el excremento De perder contracuso y tú serás culpable Mi nivel es grande y también insuperable Me parece increíble que tu nombre por mí hable Porque tengo ojos de rifle y también dientes de sable Dientes de sable, no los voy viendo Hermanos, eso se va desgastando con el tiempo Los vas clavando, no los estoy sintiendo Parcero, mi piel de hierro te los está rompiendo Piel de hierro, pero ahorita erras Por favor, no me ganas en la guerra Viento aura de esta tierra, más bien tú te agarras Porque si se gastan los dientes, yo uso bien mis garras Dice ahorita erras, hermano Cuando has visto un rifle fallar un tiro en la guerra Mira bien, yo soy un rifle del sniper Parcero, directo a la cabeza, solo escuchas el aire Ey, pero el rifle, el que lo tienes es el alarde Claro que falla el tiro si tienes pulso de cobarde Por favor de eso, a mí nunca me hables Porque yo disparo arte y también te saco sangre Pulso de cobarde, ¿de qué estás hablando hermano? ¿Acaso tú tus experiencias aquí las estás contando? Parcero, para el ratio que dices, soy un gran comando Yo simplemente un soldado raso que apenas está empezando Inteligencia que nunca acaba Si te cuento mi experiencia, mi experiencia pasada Eso ya pasó, el sol ya me pulsa, el tembla Ay, por favor, las piernas se te acaban Miren, cómo está temblando Este rifle es simplemente con la que lo viene fusilando El talento lo estoy demostrando No me conocían, pues mi nombre, tu cabeza lo está retumbando Me vienes fusilando, por favor, ¿tú qué estás hablando? Te gana con sin tanto, nivel que estoy poniendo Ahorita tú estás viendo cómo te estoy matando Y tu carrera yo la estoy terminando ¡Tiempo! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Guau, guau, guau! ¡Familia, dónde está el apoyo de Kunz! ¡Una bulla! ¡Dónde está una bulla para Rifle! ¡Bravo! ¡Guau, guau! Por un segundo, los jurados están calificando Ya saben, muchachos, no hay réplica Pero si pierden, tienen otra oportunidad, tienen otra batalla Así que no se vayan a ir ¡Guau, guau! ¿Listo? ¡Listo! Ok ¿Puedes comprar calculadores? ¿Listo, papá? ¡Familia, me ayudan! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Kunz! ¡Familia, un aplauso para Rifle!